Ping Pong Un hombrecito de jengibre en Navidad Decorémoslo muy bien La galleta ya está lista ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! Hola Ping Pong Nunca me vas a atrapar Hola Nini Mo A ver si tú lo logras Hola, aquí estoy Atrápame si puedes Hey Nini Mo Te toca atrápame ¡Oh no! A correr duru duru A correr duru duru A correr duru duru A correr lo más veloz A correr duru duru A correr duru duru A correr duru duru Atrápame si puedes Ya basta duru duru Ya basta duru duru Ya basta duru duru ¡Detente! ¡Vuelve! Ya basta duru duru Ya basta duru duru Ya basta duru duru ¡Detente! ¡Detente! Ya basta duru duru Nosotros podemos, Nínimo Ya basta, turu, turu Ya basta, turu, turu Ya basta, turu, turu ¡Tentete, ya mi netete! ¡Oh! Pinfon y Nínimo me persiguen Nínimo es muy rápido ¡Debo ser más veloz! Más veloz, turu, turu Más veloz, turu, turu Más veloz, turu, turu Así yo podré escapar Más veloz, turu, turu Más veloz, turu, turu Más veloz, turu, turu ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, turu, turu Vamos, turu, turu Ya casi llegamos, turu ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turu, turu Vamos, turu, turu Ya casi llegamos, turu ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!